Música Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas este programa, el programa en personales, recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio la 94.8 y también en internet www.canal13digital.es Hoy vamos a hacer dos partes del programa, la primera parte un invitado compañero de Hortensia María que se llama Francisco Ramírez León, hoy vamos a hablar un poquito de la primera parte de una sección espiritual y luego la segunda parte con Hortensia María también de los alimentos nutritivos y para ello Hortensia María nos ha traído hoy un invitado especial en esta casa que es Francisco Ramírez León, es coordinador de la Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris, muy buenas noches Paco, bienvenido Buenas noches a ustedes y a todos los que nos están bien Paco, si te parece empezamos la entrevista nuestra con hoy, contigo, con la parte espiritual que se entiende por educación en valores en la sociedad actual Bueno, una de las definiciones que hay de educación es potenciar aquello que necesita ser mejorado en la persona, a mí esta definición me hace ver, entender que cada uno de nosotros cuando cometemos errores no deberíamos llevar nuestra atención a los errores, sino a la parte que es contraria al error, es decir, buscar soluciones y cuando hablamos de la educación en valores nosotros entendemos, aceptamos que los valores, las cualidades es algo que sabemos desde hace muchos siglos, incluso desde la antigüedad y hoy vemos que los demás que sean respetuos con nosotros, que sean responsables, que sean maduros, que nos respeten, eso se lo exigimos a los demás pero nos olvidamos de practicarlos nosotros Entonces la educación en valores quiere decir poner los valores, las cualidades, el potencial positivo y constructivo que cada uno de nosotros tiene, que nacemos con eso, en la vida práctica y si es posible en el día a día En la sociedad actual hay valores personales y hay valores colectivos Valores colectivos pueden ser los valores éticos, morales, espirituales, porque tanto si los prácticos para también estar con los demás Esto es muy en síntesis lo que quiere decir la educación en valores Algunos, Paco, afirman que vivimos una sociedad sin valores, ¿cierto esto? No, valores tenemos muchos, lo que pasa es que estamos enfocados en unos valores que no corresponden con los valores que nos unen, sino con los valores que nos separan Es decir, la riqueza es un valor Pero, ¿qué sucede? Que hemos ido tanto hacia una visión individual, es decir, no colectiva Entonces, eso es un valor, pero también cuando hablamos de la educación en valores Se habla de los valores en nuestra respuesta para estar, compartir y disfrutar de los demás Por ejemplo, si nosotros observamos y hablamos de la moralidad Los valores morales son importantes Es decir, son los que nos enseñan a estar en la sociedad con los demás Son valores, muchos de ellos, que han ido apareciendo, emergiendo durante el tiempo y los años Todos sabemos que si un semáforo está en rojo, tengo que detenerme Y como está en verde, tengo que pasar Eso lo ha ido aceptando la sociedad durante mucho tiempo Después están los valores éticos, o los principios éticos Que son aquellos valores con los que la persona hace Y mentir no es un valor, pero ya lo usamos Hay muchos valores que, aunque los practique la sociedad Algunos de ellos van en contra de nuestros principios éticos Entonces, cuando llegue a esta situación, yo tengo que discernir y decidir ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia todo lo que viene de fuera, que me enseña y transmite la sociedad? ¿O hacia lo que yo entiendo como mis principios más genuinos, más limpios? Y desde ahí, relacionarme con los demás El entender esto, significa también educación en valores ¿Y cómo educar en valores, Paco? La primera norma que hay para educar en valores Es que tú seas un ejemplo del mundo que quieres ver Si tú quieres que todo el mundo te respete Que todo el mundo sea responsable Sé tú el primer ejemplo delante de ellos Importante, también te quería preguntar sobre el tema de educación en valores ¿Cuál es el objetivo entonces de la educación en valores, Paco? Vivimos en un mundo en el que hay unos valores que están predominando Por encima de los demás Si son demasiados valores, que la felicidad viene de los físicos El tener posesión, riqueza Vivimos en un mundo de imagen Incluso el tema de la comunicación a través de internet La comunicación digital, el whatsapp Todo esto está creando como una nueva estructura social ¿Y hasta qué punto yo tengo que valorar Que eso está formando parte de la riqueza de mi personalidad? ¿O está influyendo de una forma no correcta en mi personalidad? Entonces la educación en valores significa que tú eres consciente De dónde están, los recursos que tienes Y cómo tú practicas esos recursos y los compartes con los demás Para vivir en un mundo donde todos tengamos oportunidades Donde se sepa valorar la vida de los demás Nosotros no hemos venido aquí a controlar a nadie Hemos venido a compartir Y si no estamos compartiendo Tenemos que revisar qué es lo que está pasando Esto para mí básicamente es educación en valores Otra pregunta, Paco El tema de meditación y relajación Meditar Meditar, a lo mejor yo tengo aquí Meditar es pensar concienzudamente en un tema Yo estoy a lo mejor fregando ahí la loza Y a lo mejor estoy pensando No estoy lavando la loza Me he ido de ese ámbito ¿Qué estoy haciendo? ¿Meditando o relajando? ¿O la relajación? O sea, explícame la diferencia entre meditación y relajación O los efectos que produce La meditación Es una forma de vida Entonces, es una forma de vida En la que tú participas diariamente Meditar para nosotros Que nosotros en Ramakumari Practicamos meditación Raya Yoga Significa el uso correcto De la energía de la mente Cada momento Estamos realizando acciones Nos estamos expresando con las palabras Pero también tenemos que revisar los pensamientos Que estamos creando Porque esos pensamientos En definitiva Son los que expresamos a través de las palabras Y a través de las acciones Si yo estoy haciendo acciones Y las estoy haciendo con sentimiento de agobio Con prisa Y no soy consciente de lo que estoy haciendo Eso para nosotros no es meditar Pero si te levantas Empiezas el día Llevas una agenda Eres consciente de lo que estás haciendo Tu estado de realizar las acciones Está muy cercano al presente Tú estás cómodo Estás natural Eso es meditar Porque estás viviendo en un espacio De relajación De paz Estás concentrado Estás atento a la información que viene La responde La trata ¿Qué no es meditación? Pues no es meditación El vivir ahora Haciendo una cosa aquí Con la mente muy disparada Hacia otro sitio Pero es también para nosotros Una forma de meditar Lo que pasa es que no estás situado Sobre la realidad Que compete Y la relajación Son técnicas O métodos Que se utilizan Para en algún momento del día Desacelerarte Toma un poco de aire No solo físico Sino sutil Mental Y son técnicas Que te ayudan Pero la relajación Normalmente Es una parte De la meditación Pero no la meditación en sí La gente cuando tiene Un infortunio Tiene un percance Lo primero que tiende Es a tranquilizarse La forma en que lo hace Puede ser una relajación Lo que pasa es que De la tranquilidad A la relajación La relajación Es como crear un espacio Más largo Muy definido Pero más largo Mientras que la tranquilidad Es quedarte ¿Qué afectos produce Entonces la relajación? Hombre, te serena Te acerca un poco más A lo que tú deseas Te centra un poco Pero no te cambia La forma de pensar La meditación Es cambiar la forma de pensar Si estás todo el día Con pensamientos inútiles Pensamientos negativos Pensamientos desperdiciables Ya tú sabes Lo que vamos a recoger Con eso Si estás Con una actitud abierta Plural Consciente Solidaria Tú estás trabajando Sobre algo Que tienes conciencia De eso Entonces Eso sí puede ser meditar Luego está la meditación Que entendemos Por el yoga Que puede ser El tai chi El jata yoga Y todo este tipo de cosas Que también es una forma De meditar Es muy amplio Pero para nosotros El uso correcto De la energía De la mente Cada momento Ser consciente De dónde estás Y lo que estás haciendo O sea Tú no tienes problemas Para dormir Bueno Tampoco duermo mucho Pero no tengo No tienes insomnio Seguro que no No Te quería preguntar Paco El momento actual Estamos en medio De una crisis económica También Muchos y demasiados Desahucios Un problema social En nuestra sociedad española Esto cómo ayuda A la meditación Cómo ayuda En medio de tantas Noticias negativas Porque enciendes La televisión Y de todo lo que dicen Los informativos Diez o doce noticias Son Entre guerra Siria Entre guerra Entre palestina e israel Entre desahucios Entre desempleo Pues no sé Qué noticias positivas A veces Nos llegan Para nosotros Estar bien con nosotros mismos Desde algún día De la meditación Vale Brahma Kumari Participa en un proyecto Internacional Que se llama Imágenes y Voces de Esperanza Es un programa Que habla sobre La importancia Que tienen las imágenes En la sociedad actual El proyecto Lo que pretende Esto Es a través de personas Que están en el escaparate Social Que todo el mundo Las conoce Hacer encuentros Y potenciar También dar Noticias positivas Y constructivas Hemos de entender También que nosotros Actualmente Vivimos en un mundo Occidental Donde hay ciertos Ciertas noticias Que están Pues manipuladas Decía Nosotros nos llega Básicamente Lo que interesa ¿Qué es lo que puede hacer Una persona Y qué hace la meditación En este momento? Lo más importante Es que Tal como está La situación No va a cambiar Y aunque pienses Positivamente Tampoco va a cambiar ¿Qué nos enseña la meditación? Una cosa importante La meditación Cuando tomamos conciencia Nos acerca A la realidad Del presente De mi presente Cuando yo tomo Conciencia De mi presente Puedo analizar Qué cosas Están sucediendo En contra De mis intereses Y qué cosas Están sucediendo A favor De mis intereses Tal como está Al panorama Tendrás Tendrás 36 cosas Negativas Y una positiva Y una positiva Vale Me voy a enfocar En la positiva Este ejemplo Es como cuando Vas a pedir Un préstamo Al banco Que siempre decimos Mi banco Y el banco No es tuyo Pero si se Voy a ir a mi banco Es la entidad bancaria Donde tiene la cuenta ¿Vale? Que entramos Y seguro que hay una persona Muy amable Que nos va a atender Y entramos Y bueno Decimos Mire Yo soy esta persona Tengo una cuenta En la entidad Preparemos un préstamo De 30 mil euros Que lo vengo a buscar Dentro de una hora Bueno ya tengo una respuesta Que no te lo van a dar A no ser que venga 100 mil euros A paso fijo La persona Lo que intenta Entender tu realidad Del presente Es decir Quiere que tú vengas Y le enseñes Tu nómina Tu realidad Y en base a eso Muy desapasionado Él toma una decisión Pero le da lo mismo Lo que tú Bien Pues que ponemos El ejemplo Porque esto es lo que Tenemos que hacer Con nuestra realidad Es decir La secta Esto es lo que hay Entonces empiezo A buscar Fórmula O manera De ver lo positivo Lo que tengo a favor Y lo que no Y si lo que tengo a favor Comienzo a trabajar Entonces empiezo Como a tratar Lo que me compete A mí Observo Que a lo mejor Tengo una serie De gastos Que no son Tan necesarios Se reduce Empiezo a potenciar Otra forma A lo mejor Vivo una sociedad De mucha imagen Bien Pero si la persona Se mira con dignidad Y con autorrespeto Estaré dispuesto A trabajar En cualquier cosa Que sea legal Y decente Si empiezo A buscar Fórmula Y fondo Y maneras De obtener eso Y lo empiezo A usar De una forma Más digna Entonces Eso me da A mí como una alegría Como un pequeño Nivel de felicidad De bienestar No me emociono Y empiezo A ayudar También a los demás A pensar de esta manera Y entonces Podemos empezar A cambiar Porque lo que tenemos Que cambiar ahora Sobre la crisis No es la crisis Porque la crisis Va a seguir Lo que tenemos Que cambiar nosotros Es la visión Que tenemos de la crisis Entonces Cuando yo vivo Muy desacelerado Y vuelvo a hacer Incapié sobre esto Y me tomo las cosas Con otra forma Con otra sintonía Sé que hay cosas Del exterior Que yo no puedo resolver Que no puedo controlar Bien Eso ahí No puedo hacer nada Pero lo que es Mi entorno Donde yo estoy Yo puedo preparar Respuestas Para ciertas situaciones Y entonces Sin darme cuenta Incluso Comienzo a ser Un ejemplo Para los demás Y para los niños A los niños Que no es conveniente Tampoco darle siempre Hablarle de cosas negativas Porque los niños Cuando vienen del cole Lo primero que te hablan Son de cosas positivas Como la vida en el cole Etcétera Etcétera ¿No? Ya pero como sus padres Tienen la mente En otras cosas Considera que Que los niños Le están quitando tiempo Y entonces los cortan Y los despachan Y eso no debe ser Bueno Yo llevo 19 años Dando cursos Seminarios En Brahma Kumari Y voy a hacer Una pregunta Que la hago En todos los cursos En todas las actividades Y es la siguiente Eso la han contestado 22 personas Afirmativamente ¿Cuántas familias Conocemos nosotros Que se reúnen Todas las familias Una vez a la semana Media hora Para que cada miembro De la familia Comparta las cosas positivas Que le han sucedido Durante la semana No sé Yo no conozco a nadie ¿Ves? La familia El núcleo De la sociedad Incomunicada En la era De las comunicaciones En la casa Hay hasta dos o tres telas Y llego a mi casa Y digo Quítate ahí Que ese es mi sillón A la tele Entonces Esto es lo que Tenemos de mirar Entonces Parece que Como no tenemos tiempo Vivimos una sociedad Que piensa mucho Pero que siente poco Y es lo contrario De los niños Los niños sienten mucho Quieren expresarse Pero Como siempre tenemos La canción De tienes que estudiar Tienes que estudiar Pues vamos Se reduce su espacio Vital Y tienen que hacer Las cosas Como nosotros Decimos Los mayores Ahí no pueden Compartir No se puede expresar Estamos creando Incluso En muchos factores De la educación Estamos creando Personas para competir No personas para convivir Desde pequeñito Sí Yo cuando voy a India Y vengo a España En India todos los días Te levantas Y aquello es una aventura Porque hay que levantarse La gente va a buscar de comer Los ojos de los niños Tienen mucha vida Y estás un mes allí Por ejemplo Y vienes para acá Y es el lunes Y ya ves toda la dinámica ¿No? Me levanto a las siete Me levanto a las ocho Rápido a los niños Al colegio Bum, bum, bum Así hasta el viernes Si todo es muy mecánico Y este sistema de vida No es para expresarse Otro tema también importante Es el definir la positividad Todos queremos vivir felices Pero cuando todo va mal Tendemos a la negatividad Paco, ¿no? Bueno, primero hay que definir Lo que es felicidad Por lo menos Para partir Para partir Para partir La felicidad Es poner tus cualidades Para los demás Pero Si no ves tus cualidades Lo que no se tiene No se puede dar Entonces Si yo quiero ser feliz Lo primero que tengo que desarrollar Es el arte de disfrutar de mí Todos los días Cada persona Cuando se despierta Tiene 1.440 minutos 24 horas ¿Cuánto tiempo De los 1.440 minutos Estoy conmigo De forma positiva Y constructiva? Eso crea un impacto En nosotros Cuando yo empiezo Todos los días A tomar conciencia Y a disfrutar de mí Cada momento Acariciarme con amor No golpearme Ya están los demás También preparados Para golpearte Pero yo no acepto eso Sino que yo me empiezo A acariciar A ver con amor A entender de otra manera Yo empiezo A realizar acciones Positivas Y constructivas El retorno Que nos viene Por hacer acciones Positivas Y constructivas El retorno Eso nos va A ayudar Porque nos va a dar alegría A veces ayudamos A las personas En la calle De forma desinteresada Y te sientes bien Como que hay una corriente ahí Bien Si empezamos a hacer acciones A positivas Constructivas Durante el día El retorno Eso se llama alegría Pero cuando yo repito Esos días Varias veces Durante la semana La alegría Se convierte en felicidad Y cuando lo repito Todos los días Todos los días Hago acciones Basadas en las cualidades En la positividad En ser constructivo Etcétera Cuando voy haciendo eso Desaparece la felicidad Aparece lo que se llama El logro del corazón El contentamiento Y una persona Que está contenta Siempre está viva Porque la mayor nutrición Que hay en la vida Es la felicidad Cuando estás feliz No tienes sueño Y una parte importante De la felicidad De nosotros Viene del corazón De los demás Y Paco También te quería preguntar Cómo crear y mantener Esas emociones positivas Cómo las creas Y cómo las mantienes Bueno primero Para nosotros Las emociones No son buenas La emoción Es la exaltación Del estado de ánimo En un momento determinado Puntual Porque sucede Un hecho Eso conecta Con tu memoria Con tus recuerdos Con cualquier tipo De estas cosas Que has experimentado Y vivido anteriormente Y esa exaltación Del estado de ánimo Hace que la energía mental Pues se disperse Eso para nosotros O entendemos Que es la emoción Si tú eres capaz De entender Que entre pensamiento Y pensamiento Hay un espacio De silencio Es decir Que armonía Significa Armonía significa Silencio interior Dentro de la mente Puede haber ruido Pensamiento inútil Desperdición Pero si yo voy pensando Un poco más despacio Una persona normal Está creando al día Entre 30.000 Y 50.000 Pensamientos diarios Una persona Con una depresión Puede tener Cerca de 80.000 Y una de las primeras Definiciones Que se hace En la meditación De la depresión Es Falta de optimismo Ante la vida Si yo logro Reducir esos pensamientos Estoy sobre 20 25.000 Estos espacios Que tiene mi mente Para descansar Por ejemplo Durante el día Hay personas Que lo único que hacen Es pensar Cuando llega la noche Están agotadas Es verdad Claro Pues si gasto Menos energía En los pensamientos Pensamientos Más reales Más concretos Más determinados Más firmes Pero sobre mí La realidad Que estoy tratando Emocionalmente No hay muchas cosas Que me cojan Desprevenidos Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo Que dice Que siempre que el coche Pasa de 80 Dios se baja de él Por eso no pasa de 80 Por eso es feliz Y yo siempre digo Siempre que una persona Se mantiene En 20.000 O menos pensamientos Es una persona Que está disfrutando De la vida Y no solo Disfrutando No estoy hablando De forma egoíta Sino que está siempre Abierto A acompañar A ayudar Y potenciar También la vitalidad Y la energía De la vida De los demás Y hablar bien Hablar de lo bien Que nos va A cada uno De nosotros No es pecar De vanidoso Que bien me va Tengo un buen trabajo Tengo un buen marido Tengo unos buenos hijos Tengo una buena casa Todo es Bien, 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 bien Te lo estoy contando a ti A lo más yo estoy pecando De pecaminoso Depende Para mí el yo Nosotros tenemos Dos cadenas de oro Que nos atascan Que es el yo Y el mío Es mi marido Mi mujer Mi hijo Mi casa Mi coño Como son míos Tienen que hacer las cosas Como yo digo Esta es la expresión del ego El yo lo utilizamos Como mínimo Veinticinco veces al día Es decir Hay personas que durante No es que lo hable Pero lo pienso Yo, yo, yo Y entonces Hemos también creado el arte De que si las cosas están mal Pero yo estoy mejor Que los que están cerca de mí Ya yo estoy avanzando en la vida Eso es un engaño Porque yo también En relación a esto Pero vimos en un mundo En el que constantemente Las cosas están cambiando Y un mundo en el que Todo puede suceder de repente Si hoy puede estar aquí Y mañana no ¿Qué es lo que sucede? Cuando tomo conciencia De todo esto Cuando yo utilizo el yo El estado de conciencia Los pensamientos Es energía Lo primero que llega A la otra persona Es la energía Yo por ejemplo Puedo decir Yo soy un ser de paz No hay ego Ok, ok Sí Me da que pensar Lo que dices Porque a veces Te quedas un poco Meditando No sé si entre La meditación Y la relajación Para ir terminando ¿Qué nos puede dar Un consejo A los televidentes Reavidentes El mundo Es aquella persona Que es capaz De darle al mundo Lo que el mundo necesita Y lo máximo Que necesita el mundo En este momento Es amor y respeto Si tú te levantas Todos los días Con este principio Ya vas a ser muy poderoso Y eso te ayuda A renovar metas Y a dar un impulso Hacia adelante Entonces Lo que yo suelo aconsejar Es que cada 3 4 5 horas Te pare 2 3 minutos Y te quedes quieto Te desconectes de todo Y digas El amor Es sentir Lo bueno Que hay en mí Y no pienses Deja que Los sentimientos Que hay en tu interior Principalmente En tu corazón Broten Deja que salga eso El amor Es sentir Lo bueno Que hay en mí Y importante Si nos pasamos la vida Mirando Siguiendo Y hablando De los demás No viviremos No viviremos nuestra vida Viviremos una vida Segunda mano Entonces En este momento Que te detienes Tienes que visualizarte Aceptarte Con amor Con entendimiento Y sobre todo Con respeto Y ni eres el más malo Ni eres el más bueno Eres uno más Pero la capacidad De tener una cara agradable Es una elección personal Muy bien Ya para finalizar Paco Bramacumaris Está aquí en las Palmas de Gran Canaria En la calle Pérez En la calle Pérez Caldó 31 Tenemos un centro de información Que informa de las actividades Solemos hacer seminarios De autoestima De administración del tiempo De calidad de las relaciones Pero básicamente Lo que hacemos todos los meses Que es lo que nos interesa Es el curso de pensamiento positivo Y meditación Raya Yoga Que son cosas muy sencillas Muy específicas Para crear Esto que estoy compartiendo De tener una mente Más relajada Más tranquila Y sobre todo Importante El mundo necesita Héroes Pero el héroe de tu vida Eres tú Tú tienes que brillar Si tú brillas El mundo brilla Si tú te apagas El mundo te apaga Es decir Este mundo En la India Hay un ejemplo muy bonito Y es que si cada uno de nosotros Aporta un dedo Podemos levantar una montaña Pero eso lo tenemos que hacer Tenemos que hacer Pues nada Pues muchísimas gracias Paco Ramírez Por estar aquí esta noche Gracias y suerte En el proyecto De Brahma Kumari Gracias por estar aquí Vale Y a ustedes también Por invitarme a este pase Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas noches Gran Canaria Bienvenidos y bienvenidos a este programa El programa en personal Les recordamos que nos pueden escuchar A través de la radio La 94.8 De la frecuencia Modulada Y como no También a través de internet www.canaldesedital.com Le damos la bienvenida Y la buena noche Y la buena noche de nuestra compañera Hortensia María Martín Sebrián Muy buenas noches Hortensia María Muy buenas noches Después de haber invitado Que nos ha traído hoy Como invitado a Paco Paco Ramírez Sí, que es un encanto Llevamos casi nosotros dos El mismo tiempo En Brahma Kumari Quiero decir Que lo conocimos Hace ya 20 o 21 años Y entonces Pues bueno Él está como ahora mismo Como delegado Representante de Las Palmas Y yo entro y salgo Y yo entro y salgo Sí, precisamente Mañana Vamos a tener Una tarde importante Porque en el Real Club Victoria A las 8 de la tarde Va a venir precisamente Una Kumari Que es una ella Vamos a decir Que se llama Rita Dennis Que viene precisamente De Londres Y es una de las que Conserva todavía La originalidad De todo lo que es El legado De Brahma Pista De que fue el fundador Y entonces Muy bien Vamos a tener la suerte De que va a ser La primera vez Que va a venir aquí a Canarias Y encantado Entonces Están todos invitados Es gratis En el Real Club Victoria En las canteras Mañana a las 8 de la tarde Mañana martes Mañana martes Sí Realmente Hoy vamos a hablar Hortensia María De los alimentos curativos Alimentos naturales Para nuestra salud Exactamente Fíjate tú De que Hipócrates Por ejemplo Si nos remitimos Totalmente atrás Fue el primer médico occidental Que dijo De que la mejor medicina Precisamente Son los alimentos Y eso que significa Que si los alimentos Pueden hacer Lo que Lo que Pueden hacer Que es crear Y formar Huesos fuertes Cartílagos Músculos Piel y órganos Significa que la mejor medicina Precisamente Son nuestros alimentos Y que si ya estamos enfermos Precisamente Uno de los votos De confianza Que mejor podemos dar Es precisamente A la alimentación Porque Sorprendentemente Este Yo siempre He dicho De que Lo bonito Que es la nutrición Porque Sabes que La vida Natural Tiene un colorido Tremendo ¿No? Y forma Y cada alimento Tiene una forma Y un color Y tiene un significado O sea Tiene unas cualidades Precisamente Para nosotros Saber Que es lo que Nos aporta Entonces Eso Por ejemplo Empezamos Entre los alimentos Que son Sorprendentemente Curativos Tenemos la gama De lo que El tema De las crucíferas Que es la col Ahora También quería hacer Primero un apunte Y es que Uno de los estudios Más importantes Que hay Y más fieles De las capacidades Y de las cualidades Y de las bondades Son los alimentos Lo más fiel ¿Por qué digo esto? Porque No hay segundas partes ¿Te das cuenta? O sea Ni lo que es la farmacopea O sea La industria farmacológica Ni la industria Agroalimentaria Se pueden realmente Favorecer Por poner algo Que ya está al alcance De todos nosotros Que es la vida Porque En todo lo demás Lo que yo acabo de nombrar Todos esos estudios Que hay Dejan mucho que desear Porque por ejemplo Mi madre cuando me da Alguna noticia ¿No? De algo que escucho Le digo Mamá ¿Y quién paga eso? ¿Sabes? O sea ¿Qué programa es? ¿Quiénes son los espónsores? ¿Y quién paga Lo que tú has escuchado? Porque siempre Estamos en un mundo Con una picanisca Increíble Y resulta que Como estaba hablando Antes Paco Hay muy poca honestidad ¿Sabes? En ese sentido Y la única honestidad Que tenemos En este momento Es que los alimentos Son alimentos Y lo que yo En varias ocasiones También comento Hay que hacer Una gran diferencia En lo que son Alimentos naturales Y lo que son Comestibles Como estábamos Ahora vuelvo a retomar El tema de las cuales Empezamos Por el brécol Porque la reina La reina De lo que es La crucifera Es el brécol O el brócoli Como le queramos llamar Y es tan importante Fíjate tú Que nos podemos evitar Los cánceres de colon Y los cánceres de mama Precisamente En las mujeres Solamente Con que nosotros Cada día Pudiésemos tomar Apenas 5 gramos Fíjate tú Lo poquito que es 5 gramos De brotes De brotes De col Que de otra forma Esos 5 gramos En lo que fuese Brécol maduro Tendrían que ser Más de 150 gramos Y la misma cantidad Nosotros necesitaríamos Por ejemplo Para prevenir El cáncer Que todas las semanas Pudiésemos comer Un kilo de brécol Como eso realmente No va a ser Podemos equilibrarlo Con el brécol Con las coles Con las coles De brucera Con la lombarda O la col china O sea porque Tenemos un abanico Tenemos un abanico Significativo Y variado De lo que se llaman Las crucíferas Que es todo tipo Así de coles Y lo bueno Que tiene Precisamente El brécol Por ejemplo Que es por lo que empiezo Es que ya te digo Tiene más de un 68% En las mujeres Nos previene Del cáncer de mama Y en los hombres Del cáncer de colon Es importantísimo Entonces ¿Qué implica esto? Que nos podemos acostumbrar Durante la semana A la hora de comer Que en nuestro plato Siempre haya En este caso Un poco de brécol ¿Te das cuenta? Porque ellos tienen Hay una parte Uno de los componentes Del brécol Que tiene una palabreca Que se llama glucorafanano Que eso lo que hace Precisamente Es bloquear Los estrógenos Y además Que tiene propiedades Antivíricas Y lo que es Antibacteriales Y antiulcerosas Y lo que hace Precisamente Es evitar Que también Que las células Del cáncer Se propaguen Porque las células Del cáncer Realmente son atípicas Ese es el tema Pasamos a las coles Entonces La col Tiene un poquito menos Que el brécol Pero lo bueno Que tiene la col Es que se puede comer De muchas formas La col se puede tomar Si nosotros Cada día Fíjate tú Pudiésemos tomar De lo que es La col sancuchada Cocinada Hervida Como le queramos llamar Dos cucharadas De col hervida Eso nos ayuda A lo que es Tener mayor digestibilidad A evitar las úlceras A evitar gastritis A evitar gases Otra cosa Que podemos hacer Si vamos a hacer ensalada Es acombrarnos A comer col cruda Pero que pasa Que a lo mejor Hay gente De que no puede Le hace el daño La lactosa Que tiene el alcohol Porque tiene lactosa Y que podemos hacer Muy fácil Agarramos la col La Como se llama La La fileteamos ¿No? Y después le ponemos En un bol Un poquito de sal De sal marina Marina Y la estrujamos Como cuando estamos Haciendo lo de la ropa Sin ningún Este Sin ningún inconveniente ¿No? Ahí estrujamos 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 Y cogemos Yo lo que suelo hacer Es dos platos hondos Con un plato hondos Pongo la col La estrujo La estrujo Pongo otro plato encima Y pongo una garrafa Llena de estas de agua La dejo a un lado Y entonces yo voy haciendo Lo demás ¿No? La ensalada No sé cuánto es la comida Ahí en ese momento Que puede ser A lo mejor media hora Y un poquito más todavía Se hace una reacción química Y es que sale la lactasa Precisamente Y es lo que le puede sentar mal A muchas personas Pero yo les invito A que puedan tomar Todos los días O una ración De col cruda O de col sanguchada O de col sanguchada En lo que sea Y ponerla en cantidad ¿Sabes? Y después añadirla Añadirla Precisamente Con cualquier Con cualquier plato De comida Pero que es importantísimo Tenemos Fíjate tú La reproducción atípica De esa célula Pasamos entonces El repollo Este es el repollo Pasamos a la coliflor La coliflor Estamos hablando De lo mismo Todo tiene que Con prevención De cáncer de mama Para nosotras las mujeres Y el cáncer de colon Para los hombres Porque tú sabes Que muchas veces A la mayoría de los hombres Les gusta menos Comer verdura Y entonces Es muy peligroso ¿Por qué? Porque ¿Cómo se llama esto? Lo que Todas las crucíferas Los tipos de coles Lo que hacen Es la función De como quien tiene Un cepillo de barrer Que si no barremos Y echamos para afuera La suciedad Eso se queda ahí Se pudre Y terminamos precisamente Teniendo cáncer de colon Otra cosa Que es importantísima Y que es riquísima Que tiene más poder Es la col lombarda Que tiene un color precioso Y la podemos cocinar Con un poquito de vinagre Y con un poquito de sal Para que no tenga A lo mejor Ese tufo tan prominente ¿Te das cuenta? La col china Es impresionante La col china Es buenísima Que los chinos La utilizan Que los chinos La utilizan Valga la redundancia Precisamente Porque Se equilibra En más de un 40% El tema de la hipertensión Fíjate tú Lo que pasa Que no tendríamos Por qué estar tomando Tantos medicamentos Porque nosotros tenemos En la alimentación Este Alimentos Más que suficientes ¿Sabes? Para poder estar equilibrado Y además Termina también Equilibrando El tema de la diabetes Hipertensión Y diabetes ¿Eh? También porque tiene Muchos cromos Entonces Es buenísimo El tema ese Y después podemos Terminar hoy Con el tema De la zanahoria Que la zanahoria Tiene que Sabes que tiene Una cantidad Por el color anaranjado De beta caroteno Bueno Pues lo más impresionante Es que tiene que ver Con todo el tema Ocular A nivel de catarata Y de precisamente De la mácula Del ojo Tiene que ver También con los cánceres De pulmón En la mujer Fíjate tú ¿Eh? Y con todo lo que Es el tema También de diabetes Porque la zanahoria Es dulce Y lo que hace Es equilibrar El tema De la insulina Fíjate tú A este nivel ¿Qué es mejor? Que se absorbe O podemos elegir Según Porque hay diferentes Tipos de cuerpos Que a lo mejor Asimilamos mejor Lo que es la zanahoria Cruda ¿Y cómo es? Porque gusta más Y no sabe Entonces Es como sabe Es un déjame entrar Si nosotros Pudiésemos comernos Cada día Una zanahoria cruda Tipo conejito Sería estupendo Y si no Sancochada Este se nutriría mejor Para aquellos Que a lo mejor Le da un rechazo El tema De comerla cruda De una forma O de otra Está absorbida Perfectamente Y podemos evitar El tener ceguera nocturna Que eso no es otra cosa Cuando nos escandila Mucho Nos molesta Lo que es la luz nocturna Pero acuérdense En el tema De cataratas El tema De lo que es Degeneración macular Que es peligro Es peligrosísima Para los ojos Y no tenemos repuesto El tema De los cánceres de pulmón Para nosotros Las mujeres El tema De diabetes Porque tiene Ese toque dulce También nos ayuda Fíjate tú La crema De zanahoria Que podemos hacer Un purecito Una crema Quita la ansiedad Porque si nosotros Ponemos a hervir En zanahoria En rodajita Y la dejamos ahí La ponemos en uno En uno nada más Y nos olvidemos Que está con un poquito De agua Esa cremita Que se va formando Hace que podamos Dormir mejor Porque es equilibradora El sedante Y nos quita El toque de ansiedad Que podamos estar pasando Pues por cualquiera De las situaciones Que llevamos En el día a día Como antes Estuvo hablando Paco Lo importante Es meditar Y relajarnos Para estar siempre Desde el centro Porque si no estamos Centrados Mal función Vamos a hacer Para nosotros mismos Porque lo único Que vamos a conseguir Es que El enemigo Más importante Nuestro Somos nosotros mismos Y que consejo Notaría a aquellas personas Que no les gustan Estos alimentos curativos Que no les gustan Como disfrazarlos Para los niños O a personas Que realmente Dicen Ay no me gusta La verdura Y adultos A lo mejor Que están acostumbrados Desde pequeños A decirle La madre Si no te gusta Pues no te la comas Y como podemos ahora Mira es muy fácil En puré Por ejemplo Yo lo que suelo hacer Es si no les gusta La mezclo Con muchas otras cosas ¿Me entiende? Por ejemplo La coliflor rebosada Es riquísima A los niños Le suele encantar Y la col Por ejemplo Fermentada Sabes que hay Un tema Como los alemanes Que el chucru Por ejemplo A lo mejor No les gusta de una forma Pero hoy en día Sabe Que una de las Quiero decir Sabe Porque estamos Que solemos salir Tenemos la cultura De salir a los restaurantes ¿Tú has visto Cómo se ha impuesto El tema De la ensalada De col De col Sí, sí, sí O sea Yo les invito A probar Rayada La col rallada La col rallada Sencillamente Con un poquito De sal Le podemos poner Limón Sal O un poquito De aceite de oliva Y sal O le podemos poner Un poquito De salsa rosa ¿Me entiende? También para poderla Disfrazar Pero lo importante Es que la comamos Pero lo importante Es que cada vez Que nos estamos Metiendo Una cucharada De col En nuestro Organismo Nos estamos Dando un voto De salud Y evitando Tener cáncer Porque hoy en día Cuando tenemos La noticia De que tenemos cáncer Si nosotros Hiciésemos así A todo lo que son Comestibles Y por otro lado A todo lo que son Carnes Por ejemplo Y solamente Nos quedásemos Con lo que son Alimentos Naturales Semillas Y algas Nuestra vida Cambiaría Porque los alimentos Naturales Son los que nos dan La vida Vienen del sol ¿Eh? Vienen del sol Vienen de la Fotosíntesis Y precisamente La conexión Que tienen Con la vida Con el sol Con el aire Con la tierra Con todo el oxígeno Eso vivo Que vamos a comer Nos da la vida Nos va limpiando Por dentro Nos va nutriendo Nos va estabilizando Y nos va formando En seres Estupendos Y equilibrados Porque así Comemos Así pensamos Y así sentimos Muy bien Pues muchísimas gracias Hortensia María Como hemos terminado Con esa parte También espiritual Paco en la primera parte Y tú hablando De los alimentos Pues también Que podemos disfrazar La tarta de zanahoria También hace tiempo La provee una dulcería También Esquisita A que sí Súper buena Sí, sí ¿Sabes lo que pasa? Que pienso yo Que muchas veces Decimos Por los nombres No, por ejemplo Decimos Ay, un queque de zanahoria ¿Sabes qué? Por el nombre Decimos No puede ser Pues mira Precisamente Donde yo vivo Enfrente Me han puesto Una panadería Y el otro día Me dice El dueño ¿Hemos hecho? ¿Quiere usted Llevarte de zanahoria? Sí Y sabes ¿Qué te digo? Que me lo dejé en casa Me lo comí yo Todo Cada día Un poquito Pero puedo decir De que es el mejor Queque de zanahoria Que me he comido Porque está De verdad Exquisito Les digo Está en la avenida De Escalerita Un poquito más abajo De Cáritas Por la misma cera De verdad Que me he quedado alucinada Digo Que cosa más rica Se lo iba a llevar A mi madre Y a mis hermanos Digo Mira El próximo Pues gracias Y terminamos Con una cita de Gandhi Como en la primera parte Hemos estado Con Paco Ramírez Coordinador De la Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumari Pues terminamos Con una cita de Gandhi Que decía Dios no ha creado fronteras Mi objetivo Es la amistad Con el mundo entero Pues con esta cita De Gandhi Terminamos hoy El programa de Impersona Contanto con Paco Ramírez Un invitado de esta casa Que lo ha traído Nuestra compañera Hortensia María Y con Hortensia María En la segunda parte Muchas gracias Y muy buenas noches Gran Canaria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video